El tener un árbol cerca de nuestra casa puede tener algunos beneficios como generar sombra, frescura y en algunos casos dar hasta frutos. Sin embargo, para algunos dueños de viviendas, los árboles grandes pueden ser motivo de preocupación, ya que hay especies cuyas raíces son muy invasivas bajo la tierra. Doña Ana Herrera nos cuenta su experiencia y como un árbol que ella misma sembró hace más de 30 años frente a su vivienda, estuvo a punto de dañar la estructura de su casa. Sí, nos afectó bastante porque anteriormente la raíz estaba saliendo de la acera y levantó el andén. Nosotros con mi esposo compramos ese árbol. En el vivero nos dijeron que era chiquito y con el tiempo el árbol se fue creciendo. Doña Rosario logró que el problema no llegara más antes de lamentar afectaciones que pudieron llegar a los cimientos de la casa. Gracias a Dios andaban trabajando los señores de la alcaldía que andaban arreglando lo que es la acera y ellos arreglaron ese problema que teníamos. La falta de planificación al sembrar árboles en lugares inadecuados puede provocar daños. Las raíces de algunas especies frutales pueden crecer hasta los 5 metros de longitud bajo la tierra. Por su naturaleza, esas raíces buscan la humedad, causando daños que incluso no son detectados a tiempo. Podría ser que dañen las tuberías de agua potable, las tuberías de aguas negras. En algunos casos podrían llegar hasta tocar lo que son las fundaciones, las zapatas y las soleras de fundación de una vivienda. Y esto va a hacer que los elementos estructurales se enfermen y pierdan toda su función como estructural que son. Existen muchas especies de árboles para poder sembrar cerca de nuestra casa. Entre las especies no recomendadas están los frutales y algunos ornamentales de grandes dimensiones. En frutales podrían ser los mangos, podrían ser los aguacates. En ornamentales ya estamos hablando de los conacastes. Podría ser también los almendros de río, que son como bien fuertes de raíces también. De acuerdo al arquitecto Rosa Gil, siempre que se vaya a diseñar un jardín o sembrar un árbol dentro de nuestra vivienda, se debe buscar asesoría de un especialista y considerar algunas recomendaciones del espacio que cada especie requiere para desarrollarse. De hecho, nosotros como diseñadores tenemos un listado que está como propuesto, planteado por nuestra oficina, que es la OPANS, la que nos da criterios de diseño. Y lo recomendable estaría entre los dos metros y el 1,50 en caso de jardineras de acera. Ya cuando son como jardineras centrales, pues ya es mucho más, ¿verdad? Porque estos más que todos son los que están al centro de carretera. Al sembrar un árbol es importante tomar en cuenta el tipo de raíz, sobre todo si van a estar muy cerca de su casa u otras estructuras que pueden resultar perjudicadas. Gracias, Yesenia, qué buena nota. Ahora bien, de acuerdo a los expertos forestales, hay algunos árboles frutales que tienen raíces que no son riesgo para cimientos de casa. Entre ellos están los cítricos, y usted podría considerar sembrarlos en su colonia. Eso sí, siempre calcule que la distancia es prudencial a su vivienda. En este caso podría ser como un cítrico, podría ser un limón pérsico, un limón indio. También hay naranjos, que esos no afectan también las raíces. También el otro podría ser el magnolio, que ese tiene raíz vertical, ese no tiene horizontal. Esos son como los más recomendables. ¿Y por qué? Para evitar este tipo de cosas. Fíjese, los daños más frecuentes y visibles por tener árboles cerca de su casa, demasiado cerca o un árbol no conveniente. Grietas en el suelo, se le pueden romper las canaletas, y eso en invierno es un gran problema. Puede bloquear desagües, que redundan lo mismo. Puede levantarle las aceras, y esto ocasionar accidentes, sobre todo con adultos mayores. Puede dañar gravemente las tuberías subterráneas, y eso sale caro. Así es que, amigos, si usted está estrenando viviendo, piensa mudarse, y está eligiendo algo verde para colocar frente a su hogar, vale la pena que vuelva a ver nuestro bloque, que se aconseje con alguien que sepa y que elija bien. A la larga sale más barato. Gracias por su confianza. Continuamos con más.